¿De verdad, Dextra? Eh, oye, ¿quién llama? ¿Isaac? Efectivamente, soy yo, Isaac de Holders ¿De qué? Perdona, es que tengo mala conexión Recuerda, si Plays tiene 100.000 fans, yo soy uno de ellos Si Plays tiene 100 fans, yo soy uno de ellos Si tiene un solo fan Pero si ni siquiera sé de qué coño hablas, ¿de qué Plays hablas, cabrón? Tendrás noticias ¿Qué? Dextra se acabó lo que se daba Te aceptamos en Barcelona, te enseñé la Sagrada Familia, te di un equipo Pero estás muy equivocado Muy equivocado si crees que puedes venir a la comunidad a hablar mal de mi padre Mi jodido padre Axel Plays ¿Quién eres tú a su lado? Va, dime, ¿cuántos Fútbol Frontier tienes? ¿Cuántos MVP en Copa Asia tienes? Si según tú Goldie es mejor, ¿por qué se murió? Yo no le veo ninguna Copa del Mundo en el Palmares a Héctor Helio A los hechos me remito ¡Joder! 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 Así es, por si no lo habéis pillado, esto es una videorespuesta Adriel, ponme el vídeo Es realmente cierto que la historia de Axel Blaze en Inazuma Eleven se ha llegado a utilizar como algo cliché en otras temporadas Sea así la trama de Victor Blaze, que no es la misma ni mucho menos Pero sí que podemos decir que está un poco basada en la de Axel de base La historia de Ryosuke Hisaki, otro delantero de la serie, también está más o menos basada en la que tenía Axel Blaze Resumidamente, para quien no me entienda, si el pelito de llamas tenía una hermana hospitalizada Y estos personajes también tenían una hermana o un mejor amigo de la infancia hospitalizados en el hospital Vaya, así que bueno, valga la redundancia, Axel ha sido inspirador para hacer otros personajes, digamos Pero, ¿cuál es lo que falla en la trama de Axel? Comenzamos mal Si vas a hablar mal de Axel, no puedes empezar diciendo Este personaje es el más influyente de la serie y gracias a él han salido todos los delanteros que me gustan, pero... No, 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 no Pero nada, Axel inventó la delantera en Inazuma Te guste o no, Víctor, Vladimir, Samu S.G. no existirían sin Axel Raimon se habría disuelto, Arion habría muerto aplastado, no habría trama Japón no habría pasado de Corea, por favor, un poco de coherencia te pido Pero es que se tira casi 40 capítulos sin aparecer el desgraciado Y a mí lo que más incertidumbre me da de todo esto es que, por ejemplo, el equipo del Raimon 2 Mark, Sound, Judy y toda esta gente Tuvieron que entrenar incluso en salas especializadas Que tenía la Academia Alyus en secreto para poder mejorar y ponerse al nivel de los aliens Pero luego en Okinawa nos cruzamos con que Axel es mejor que todos estos equipos anteriores juntos Mejor que el Raimon 2 entero junto Que él solo, sin ayuda de absolutamente nadie y unas pataditas al balón en la playa Consigue superar a todo el Epsilon Plus Ya no os estoy hablando ni del Epsilon normal ni de hecho, os estoy hablando del Epsilon Plus Y realmente me parece incluso un insulto que este se consiga poner tan fácil al nivel de los protagonistas Lógicamente Axel no ha estado tocándose las narices en Inazuma y Leven 2 Lo tengo bastante claro Pero tanto como para que él solito con un entrenamiento en la playa Durante un par de semanas Porque recordemos que la temporada de la Alyus solamente pasa en un mes Se ponga al nivel de la velocidad de aquellos seres a los que ni siquiera les llegaba la suena de los zapatos Seres que al principio Axel casi no podía ni ver correr A nadie le parece descabellado esto Espabila de extra que la vida te va a comer Esquiar, esquiar, esquiar y hacer dieta fue el motivo por el que 11 jugadores pasaron de un día a otro De ser humillados por un equipo dopado y entrenado en bases secretas a humillarlos de vuelta Byron tampoco estaba al nivel de los demás en Inazuma y Leven 2 Y míralo en el partido contra el Caos Por no hablar de Harley, Archer o el Raimon original Que tocaron un balón y de un día para otro ya tenía nivel nacional Es más, Sean no había ni entrado al fútbol Frontier Y era mejor que todo el Tormenta de Géminis Y en Go no se me ocurre un solo personaje del cast principal Que no sea de estos tres que tenga justificado mínimamente su nivel de poder Es una serie en la que sacar un recurso va de la mano con la situación personal del individuo Y no de lo que tenga sentido argumentado Si no te gusta Axel por esto, no te gusta Inazuma Busca unas cosas mejor De momento, sigamos con el vídeo Pero sin embargo, si te pones a pensar Axel, ¿qué tiene? Exacto, no tiene casi nada Y es algo que me da bastante pena en un personaje así Y lo voy a decir siempre La gente que lleva siguiéndome de hace mucho ya sabe que Axel nunca ha sido de mi total agrado Pero no por el personaje, sí De hecho, el personaje no es que no me guste A mí Axel me gusta Entiendo de hecho que la gente lo ponga en puestos tan altos en sus top personajes favoritos Pero es que normalmente las razones de esto es que el personaje mola y ya está Bueno, molaba ¿Cómo que mola y ya está? Espera, Axel es un absoluto balas No habla más de lo necesario, así que no se hace molesto Pero cuando habla es para aconsejar Como a Jack, Q, Daustin o Arion, entre varios más Y por si fuera poco, es el que remata siempre la faena Pero es que, es más El hecho de molar es el motivo por el que gustan Nosaka, Kanon, Simon, Pepe, Antonio, Flora o King Y cuando se trata de escenas memorables Nadie se acerca mínimamente a Axel No es el recurso que saca la serie como Deus Ex Machina Es la serie y el partido el que gira en torno a los goles de Axel Inazuma no entiende de tiki-taka De faltas estratégicas, de rotaciones Ni de cambios posicionales para ganar el espacio Inazuma es marcar y parar Y quien marca es el delantero Y quien es el único delantero que nos presenta con sustento a la serie Pues Axel ¿A qué me refiero? Pues a que Axel, en su primer año de instituto Llegó a la final del fútbol frontier Era tan bueno que la única forma de parar lo que tuvo Ray Dark Fue atropellar a su hermana Si los demás, con un entreno en la nieve, pueden ser más fuertes ¿Por qué no alguien con mucho más potencial, bajo el sol y muchos más días No puede ser más fuerte? Es de cajón que si en un partido se necesitan varios goles El que mueva la trama será uno Y el resto de goles se los darán a los mejores delanteros Que son los especialistas Y no a los laterales Digo yo En fin Juzgad vosotros O sea, realmente Axel no es para tanto Este vídeo el único objetivo que tiene es decir que No sobre explotéis a Axel No es para tanto Seguramente, y aquí estoy de acuerdo Tiene de los momentos más épicos de toda la historia de la saga Muchas cosas en Inazuma Eleven son relevantes gracias a su presencia Son épicas gracias a que él en sí es bastante épico Pero fuera de eso, fuera de los momentos épicos Axel es un personaje que pasa sin pena ni gloria ¿La crítica es que un personaje se utiliza constantemente para un solo recurso? Eso es como si yo me quejo de que Mark sigue siempre un mismo patrón Un personaje que se pasa dos temporadas leyendo un libro Y no cayendo en qué tiene que hacer hasta el minuto 79 Y en la tercera temporada a base de guionazos Por favor, no reduzcamos a tan poco Yo, hoy, aquí, en nombre de toda la gente inteligente de esta comunidad Digo sin miedo a equivocarme que Axel Blaze, coprotagonista de Inazuma Eleven 1 Mejor personaje de Inazuma Eleven 2 Y mejor antagonista de Go Es muy buen personaje Y tú, Dextra, eres libre de contraargumentar Si es que... puedes ¡La victoria es para... ¡Ishad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!